Ya es martes y no sabes que ser, Juca Palace tiene la mejor opción para ti que te gusta la música electrónica. Con una gran variedad de jucas, me haces trivillado en cartillos mexicanos. Cada martes arceba con mesa antes de las 9 de la noche, y la segunda botella va por nuestra cuenta. Déjate cautivar por la volvida de la casa, Juca Palace. Será el inicio de la noche inolvidable. Estamos ubicados en el 1030 del este de la avenida Flamingo. Juca Palace, despierta tus sentidos. Haz que tus martes sean diferentes. ¡Los de verano de la Juca Palace! ¡Gracias!